hola amigos cómo están gado a esa por aquí y miren el pv que les tengo el día de hoy se trata del completamente nuevo gac m zoom un sube compacto pero con un acabado bien deportivo he hecho de prender las luces para mostrarle un poco más de su diseño es un sube que viene a posicionarse por debajo del mq pero con una propuesta muy disruptiva a mí la verdad que me ha encantado con un precio también súper interesante va a llegar como desde los 16 millones hasta los 19 incluyendo bono obviamente los 19 es esta versión que está aquí que es la r style la versión con el tratamiento más deportivo y que como pueden ver tiene varios detalles únicos es un modelo que tiene un largo de 4,4 metros en 185 de ancho 1,6 de alto así que es más bien bajito con una distancia entre ejes de 2,65 metros este modelo que está aquí que es la versión top de línea viene con algunos detalles más deportivos como por ejemplo bueno tenemos esta grilla bien paramétrica con estos tres colores aquí naranjo acá abajo lo mismo pero fíjense como este alerón aquí es como un flap que sale desde el lado detalles negro brillante acá luces acá en forma de triángulo para las luces diurnas y que incluso se ven por el lado así que es como que este auto estuviera preparado para el mercado norteamericano luces principales led acá abajo detalles negro brillante pero fíjense todos los ángulos formas aquí acá acá el capó también tiene mucho mucho relieve fuera lateral tenemos unas llantas de 19 pulgadas con unos ricos neumáticos michelin pilot sport que le dan por supuesto súper buena carga tiene una medida 235 45 y además encontramos este aro color naranjo para darle un realce más deportivo acá está el logo air style pilar a color negro fíjense también estos retrovisores que tienen como doble línea cada zona batida eléctricamente tienen acá el intermitente y además su cámara del sistema 360 manillas que se ocultan tenemos unas barras de techo bien delgaditas con este detalle curioso aquí virus transparente en la zona trasera pilar c con este detalle negro también acá hay un alerón miren el alerón que deportivo es una tercera luz de freno aquí con entradas de aire al medio o sea se pasó lo único que falta cada una un limpia luneta trasero focos traseros también que se fijan llega acá al lado se ve por el lado tenemos estos detalles tipo triángulo en realidad son 44 puntas o sea si acá tenemos el modelo la marca gag el modelo en zoom air style y un detalle que si o si llama la atención la zona baja fíjense este difusor doble salida escape y este escape más tiene una valvulita que se abre para mejorar el sonido portalón trasero de apertura eléctrica que nos da espacio a este maletero de 341 litros que quizás también podría ser mejorable aunque un detalle que no me gusta tanto es que por la forma el maletero y se fijan el respaldo está muy cerca de acá quizás una valeta muy grande no va a caber porque va a topar con esta con este portalón al cerrarlo pero bueno está bien después el asiento trasero es un asiento bien amplio lo encontramos con materiales de buena calidad eco cuero negro acá eco cuero azul con pespuntes más celestitos plástico duro acá arriba pero muy buena calidad un asiento bien cómodo con un piso plano eso me encantó enchufe usb salida de aire varios espacios que para dejar corta objetos un texto panorámico para darle mayor amplitud y adentro vamos a seguir conociendo este interesante modelo aquí si lo encontramos con polímeros blandos luces ambientales acá están todos los comandos de los alzavirio espejo eléctrico asiento conductor eléctrico también con detalles negro azul algunas líneas celeste un muy bonito volante también con eco cuero eco cuero perforado aquí pespuntes también celestitos una zona baja un poco más chata aunque faltaron los padel shift eso lo voy a decir desde ya vamos a continuar aquí esto me voy a conectar por cable aunque este es apple carplay inalámbrico igual hay cargado inalámbrico ahí espacio para dejar dos smartphones está súper bueno una pantalla 7 pulgas para una vista que no es muy variada la verdad tenemos ahí el velocímetro un tacómetro al lado izquierdo temperatura refrigerante nivel de combustible al lado derecho hay cuatro modos de manejo tenemos bueno comando del sistema de seguridad activa del sistema multimedia acá tenemos este botón que fíjense con este podemos abrir o cerrar las válvulas del escape así que bien interesante eso luz ambiental aquí alrededor de las salidas de aire está bien bonito bueno hay una cámara de 360 también bien buena bien buena calidad tenemos como les decía apple carplay tenemos aquí podemos llegar a el sistema para ver las ayudas a la conducción los modos de manejo fíjense cuando aprieto modo sport como como cambia el sonido cambia un poco el tablero y ahora tenemos este sonido más deportivo y este diagrama bien simpático donde vemos la presión del turbo temperatura del agua presión de aceite temperatura del aire y temperatura del aceite que está bien interesante como les decía no tiene paddleship y tampoco tiene acá para manejo secuencial porque tenemos este pequeño joystick donde aquí ponemos modo parking neutro drive o sport en este caso queda en sport porque lo pusimos en modo sport plus freno mano eléctrico pero si yo aprieto a fondo el auto puede quedar detenido de manera como auto hold es un detalle que se conoce hace muchos años con mercedes-benz se llamaron una vuelta y contarles un poco más de este modelo bueno tiene a nivel de quemamiento ya les mostré todo esto climatizador de una zona bueno por supuesto tiene seis airbags versión de entrada viene con cuatro pero este viene con seis frenos discos las cuatro ruedas ABS control de estabilidad control de tracción control de partida en pendiente control de descenso control crucero adaptativo con asistente mantenimiento carril alerta salida de carril alerta colisión frontal y freno autónoma emergencia y lector de señales de tránsito así que vamos a dar una vuelta y ver cómo se mueve este modelo obviamente si ya tenemos look deportivo el auto no esperaría que acompañe con su manejo y por suerte lo hace o sea sacando el tema que no tiene paddle shift este modelo tiene un motor 1.5 turbo de 174 caballos a 5500 rpm y 270 newton pero con un muy muy bajo lag tiene el torque máximo de 270 newton desde las 1400 hasta las 3000 4500 rpm o sea un motor bien bien planito se compra una caja de doble embrague y 7 velocidades que funciona bastante bien tracción delantera por supuesto y homologo un consumo también que me sorprendió bastante 12,9 kilómetros por litro en ciudad y hasta 19,4 kilómetros por litro en carretera que es bastante más de lo que uno en general se encuentra en este tipo de motores y modelos sobre todo pensando que tiene esta caba más deportiva la respuesta de este auto es bien bien interesante para hacer este nuevo modelo de origen chino bueno además este auto tiene una garantía de cinco años o 150 mil kilómetros también una muy buena garantía y y nada pues creo que está más que interesante tener además un modelo con este con esta terminación deportiva con todo este equipamiento que uno esperaría exterior interior y que además se complementa con bastante ayuda la conducción avanzada de seguridad que me gustaron mucho así que este no es sólo una cara bonita no es sólo una cara más deportiva sino que también es un modelo que acompaña con un manejo entretenido con todos estos detalles que le dan como si lo único como les decía que me hubiera gustado tener paddleship para poder llevar el auto más al estilo que me gustaría y por supuesto también quizás disfrutar un poco de su sonido en momentos más deportivos pero hay que decir que empuja muy bien tiene un motor bastante conservador no no es que pase los cambios a 7000 rpm ni a 6000 y tanto sino que los pasa a 5000 algo pero la verdad que la respuesta el empuje como sobre todo tiene un torque muy plano en la zona baja la sensación del manejo es más que correcta así que eso espero que les haya gustado este pb del m zoom un modelo que me sorprendió me gustó mucho y que creo que se posiciona como uno de los modelos más entretenidos y bien más personales de este segmento de crossover en realidad este es más que un mes sube yo diría que un crossover más deportivo así que eso me despido como siempre los dejo invitados a que se suscriban a mi canal aquí al tirar notificaciones y a ver si suena un poquito este modelo nos vemos le falta un pelito más de de deportiva y nos vemos que estén muy bien chau chau